No le pongo un mango a la joda, dejo de bancar las motos y los autos de carrera de los hijos de funcionarios que nos salen fortuna, dejo de bancar el club Riachuelo. Les cuento, Riachuelo era un club a una cuadra de mi casa, era un guadalá y jugaba al fútbol yo cuando era chico. Ahora montaron un club y compraron la plaza de primera. Tres millones de pesos gana el capitán de Riachuelo. Dígame qué director de hospital público, qué directora de escuela gana tres millones. Son todos chicos de afuera y yo les deseo el mejor de los éxitos deportivos, pero no con la plata nuestra. Que vayan a esponsorearse por algún equipo privado. Nosotros no podemos gastar 500 mil dólares en la Tini Stoessel. Los dos shows de la Tini Stoessel, que además van a La Rioja, no vienen para Chilecito, que sale 15 mil pesos la entrada. No podemos gastar 500 mil dólares cuando usted no da aumento de sueldo. Usted no puede gastar 754 millones en esta bodega boutique cuando no tenemos crédito para los productores. Entonces somos las provincias que más plata reciben. 14 mil millones de pesos por mes. 7 mil millones nos sale pagar sueldos con planes. Sueldos más planes. Nos quedan 7 mil millones de pesos. No, no estoy en contra del evento. Digo que no tiene por qué el Estado traerlo. Yo soy el gobernador de La Rioja. ¿Por qué tengo que gastar 300 mil dólares que no lo tengo para poner en la salud pública entre La Rioja? Que lo traigan los privados. Yo le pongo el estadio, le pongo la infraestructura, le pongo la policía. La Chaya hemos gastado 600 millones de pesos y las clases empiezan en marzo con los techos rajados. Entonces yo tengo que ser un promotor del espectáculo público. ¿Vieron la propaganda de las gaseosas, esa famosa que está en todos los festivales públicos? Nosotros también promocionar. Pero no ser dueño de eso, porque no somos dueños. Son dueños los funcionarios. ¿Quién crees que alquila la cinta? Yo el lunes voy a dar a conocer las declaraciones juradas que hacen las empresas de espectáculo, que es el gobierno, en la municipalidad. Porque si vos haces un espectáculo público, ¿a quién le pedís autorización? Al municipio. Y haces declaraciones juradas. Vos no podés decir que la trajiste, la tienes, tú dices, mira, ya les estoy dando una primicia. No podés decir, como encargado de espectáculo, el señor Menem, que la trae la tinie, tú dices, y junta 10.000 personas cuando nosotros no he hecho la declaración jurada por 1.521 entradas. ¿Qué pasó con la otra 8.500? A 15.000 pesos. ¿Alguien las vendió? ¿Alguien las regaló? Falló el negocio de la tinie la segunda noche, ¿eh? La segunda noche nos declararon 1.521 entradas. Y el señor dijo que eran dos noches de 10.000 personas. Entonces ahí está el negocio. ¿Quién alquiló la silla de tinie esto ese? ¿Quién contrató el piso flotante que se cubre la cancha de básquet? ¿Quién contrató las pantallas, el sonido, las luces, la seguridad que se paga por aparte? ¿Quién contrata? ¿Quién está detrás de ese negocio? Entonces yo que soy fan de River, que saludo a los de Boca que no ganaron un partido regular el domingo, fue feo para los dos. Detrás de mi pasión futbolera, no me hagas negocio. No me declares 10.000 entradas menos en Boca. Alguien se quedó con 10.000 entradas. Alguien se quedó con 8.500 entradas de tinie esto ese. Entonces mi pasión, que además la tengo que poner, salen caras las entradas, no me lo traigan arriba para que otro me haga el negocio. Porque yo te lo voy a salir a contar en un pueblo pobre, porque hasta que no le paguen a los empleos públicos lo que corresponde, yo le voy a decir al gobernador que tiene que cortar con estos negocios los funcionarios.